Comandados por el español Martín C.C. para realizar la llamada Real Expedición Botánica a Nueva España. Por ese entonces, Mocinio estudiaba química, medicina y botánica en la Ciudad de México. Pero su gran conocimiento y dedicación eran tan conocidas, que Martín C.C. no dudó en reclutarlo para formar parte de la expedición en 1790. Junto a Mocinio y el resto de los científicos, también fueron llevados un par de pintores mexicanos llamados Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda. ¡Órale! ¡Llevaban pintores! ¡No, Migue! El problema es que, en esa época...